Porque esto es algo que no se había presentado en toda la historia, nunca habíamos visto un tráfico de menores de este tamaño, pues ahí están los datos, menores no acompañados, ese es el tema. Entonces, ¿qué es el acuerdo con Estados Unidos? Hagamos un esfuerzo, también les compartimos qué hemos hecho en Centroamérica, con todo y que la pandemia nos frenó mucho, pero el presidente ordenó inviértase en Centroamérica sembrando vida, jóvenes construyendo el futuro y así lo hicimos en Salvador y en Honduras y estamos por iniciar en Guatemala. ¿A qué escala la que nos permitió la pandemia y las medidas de cada gobierno? Pero ya aprendimos muchas cosas sobre eso. ¿Y qué es nuestro tema con Estados Unidos? Necesitan una acción directa en el corto plazo, inmediata, con transferencias sociales directas a los beneficiarios. Entonces, en eso también hay anuencia, ya ellos anunciarán que deciden, pero te puedo decir que en ese punto principal vemos una buena perspectiva con el gobierno que encabeza el presidente Biden, entre otras cosas el nombramiento de la vicepresidenta Kamala Harris, que tuvo su conversación con el presidente recientemente, fue sobre eso, incluso le invitó al presidente de México para que venga a ver esos programas. Entonces, ese es el estatus que guarda la situación. En total estimo que hay 12 mil personas de muy diferentes dependencias focalizadas porque es la instrucción que nos dio el presidente, pero no de ayer, esto ya tiene más de mes y medio que nos dio la instrucción y estamos trabajando en ello, pero sí estamos muy preocupados. Gracias. 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 Gracias.